Muchas gracias. Bueno, miren, la intención del ejercicio de la reunión de trabajo del día de hoy es para, uno, para, pues, para vernos, ¿no? De nuevo, aunque sea de manera virtual, decirles algunos comentarios a nivel personal y otros comentarios a nivel de comisión. Y yo agradezco la paciencia que me han tenido porque sé que de una u otra manera hemos estado pensando en tener una comunicación, aunque sea de manera virtual. Un servidor tuvo un problema de salud, que si bien es cierto no llegó a grave, sí fue un llamado de atención ahí a su servidor. Pero tuve una crisis hipertensiva, estuve hospitalizado unos tres días, pero afortunadamente, gracias a Dios, ya estamos aquí de nuevo. Bien, ya traigo la presión a 120, 80, normalita, para regresar a la Ciudad de México a la hora que se nos llame. Y esa era una de las razones. He estado dos meses en un tratamiento, la verdad que muy efectivo y afortunadamente estamos con salud de nuevo y con ganas de continuar la labor. Como segundo tema, la cuestión personal, pues, era comentarles que, y si no está ausente, ahorita lo podemos, si está ausente, ahorita lo podemos hacer, cuando se integre, darle el pésame a Fisco Javier Borrego, nuestro diputado, que tuvo el fallecimiento de su hermano hace unas semanas y la verdad es que sí, sentimos mucho que sabemos que era una una persona muy allegada, una persona muy allegada a él, tanto a lo personal como al trabajo. Y la otra, pues, es este, ya en el plano de el trabajo, de la comisión, es este, decirles en los temas que existen en cartera, sí, mencionarles 40 de ellos para los cuales ya tenemos el sentido que les presentaría a esta comisión en unos momentos el sentido del dictamen esto para una valoración en esta junta de trabajo una valoración, si bien es cierto, no vamos a votar sí me interesa mucho, le interesa a esta mesa directiva y a esta presidencia que vayamos pensando y reflexionando sobre el sentido y las consideraciones que se les van a mencionar y que de manera indicativa aún y cuando no lo hagamos no lo materialicemos sí tengamos un concepto de lo que decíamos en cada uno de estos temas y que cuando nos veamos podamos tener ya avanzado cierto criterio sobre los asuntos la idea principal es hacer de su conocimiento los temas que existen y los 40 para los cuales ya tenemos preparado el sentido del mundo hay temas que por su naturaleza pues van a tener un mayor análisis y para darle mayor profundidad al conocimiento y al acercamiento de mayor información para poder decidirlo son dos temas en específico además de algunos otros cuatro que veríamos en la próxima sesión ya cuando nos podamos ver y sentar y estar presentes en alguna reunión temas que requieren mayor profundidad como el doble remolque como el tema del registro de chips que ha presentado el diputado Mario Delgado el doble remolque que es de interés de todos que posiblemente este y a reserva de hacer los cabileos necesarios ocupen de mesas de trabajo o de algún análisis este en algún otro formato fuera de el análisis de esta de esta comisión o junto con el análisis de esta comisión tenemos como en uno de los puntos también el tema de asuntos generales y gustan irse registrando a través de sus asesores o ustedes mismos con la Secretaría Técnica ahí está Joao Patricio para registrar sus asuntos sus asesores deben tener ahí su WhatsApp o deben estar en el grupo de WhatsApp y si ustedes me lo permiten este podemos pasar a la lectura de los asuntos que tenemos en en cartera el día de hoy para irlos leyendo este y que les vaya dando algunos detalles el Secretario Técnico y que ustedes vayan escuchando y si gustan hacer algún comentario es bienvenido y y pues ya nos ponemos a la orden abrimos este la lectura de los temas y estamos al escucha y estamos atentos y al pendiente para cualquier para cualquier comentario adelante Joao Gracias diputado ¿Qué tal? Buen día diputados vamos a dar a conocer el listado de los asuntos que tenemos como propuesta para la siguiente reunión de igual forma la propuesta que tenemos del sentido del dictamen el primer punto vamos a comenzar con las iniciativas la primera iniciativa es un proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la ley de servicio postal mexicano a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla y bueno esta iniciativa busca modificar el artículo 15 en su fracción segunda y adicionar una octava para prohibir expresamente la circulación en el correo mexicano de correspondencia y envíos que contenga cualquier sustancia que pueda causar daños y o bien que contengan sustancias ilegales psicotrópicos o estupefacientes el sentido de este dictamen es positivo el segundo la segunda iniciativa es proyecto de decreto que reforma los artículos 37 38 39 y 46 de la ley de caminos y puentes y autotransporte federal a cargo del diputado Fernando Vadillo Morena busca reformar la ley de caminos y puentes de autotransporte federal para la realización de exámenes toxicológicos y de aptitudes físicas y mentales de los operadores de vehículos de transporte así como la necesidad de instaurar auditorías periódicas sobre la reducción mecánica de nulidades por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el sentido de esta iniciativa de este dictamen perdón es negativo toda vez que ya se encuentra dígame este si alguien quiere hacer algún comentario este cuál es la herramienta que tenemos para llamar la atención ahí que está de tu parte que estás leyendo y poder en un momento o nada más levantamos la manita o si hay alguna observación bueno no sé lo que podemos hacer ya sea a través del chat como lo comentó hace un momento donde están todos los diputados de la comisión podemos ahí tomar nota de quien quiera participar o en su caso podemos hacer lectura de todos los asuntos registren y al final puedan hacer uso de la palabra también para poder continuar con la lectura a ver diputado le parece que hagamos uso de la palabra al final son 40 temas son relativamente rápidos este si están de acuerdo nos vamos leyendo y al final hacemos la la los comentarios que que se deseen de acuerdo yo estoy de acuerdo para que no nos perdamos solo en uno podamos analizar los todos ok de acuerdo diputadas perdón Claudia Tania bien Elier Erwin de acuerdo si no a ver perdón perdón este presidente de acuerdo buen día mire este como está Ramiro gracias este buen día a todos miren no no quito tanto tiempo este quería yo solicitar antes de que iniciaran este a leer todos si se podía retirar del orden del día este mi iniciativa está en el número 11 no tiene caso este que se leaba en sentido negativo tengo por ahí unas observaciones que me gustaría este corregirle la iniciativa y poderla ingresar en otro momento por eso quería tomar la palabra la palabra antes si diputada si tenemos la observación de su equipo si lo hicimos por ahí así es diputado nos llegó el correo electrónico con la solicitud y llegado ahí el punto lo vemos pero si tenemos la petición de su equipo de tu parte y si lo vamos a hacer adelante muchas gracias gracias perfecto muy bien continúo con el punto 2 comentaba que bueno esta busca la parte de los exámenes toxicológicos el sentido de este dictamen es negativo toda vez que ya existe por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lineamientos para esta para estos exámenes el punto 3 proyecto de decreto por el que se reforma y suena diversas decisiones de la ley de aeropuertos del diputado Jorge Alcibiades esto obliga a que el concesionario o permisionario presente su constancia de su situación fiscal donde acredite el cumplimiento de sus obligaciones tributarias federales estatales y municipales así como exigir a los prestadores de servicios aeroportuarios complementarios y comerciales la presentación y permanente actualización de las licencias y permisos esto busca que a los locales que se encuentran dentro de los aeropuertos puedan tener constancia de su situación fiscal y en caso incluso poder cobrar algún permiso adicional esto va en sentido negativo toda vez que ya se encuentra establecido y desde luego el aeropuerto es parte federal estaría invadiendo también atribuciones el siguiente punto es proyecto de decreto por el que adiciona artículo 33 de la ley de aviación civil del diputado Sebastián Aguilera Brenes busca establecer como obligación a cargo de los concesionarios y permisionarios el adoptar todas aquellas medidas que garanticen un cambio de asiento a toda persona que haya abordado una aeronave en calidad de pasajero y que padezca alguna discapacidad física el sentido de este dictamen es negativo toda vez que ya se encuentra establecido en la ley de aviación civil la preferencia a personas con discapacidades o adultos mayores incluso estaría perjudicando a lo que ya se encuentra establecido dentro de la ley por eso es sentido negativo siguiente punto el decreto por el que se adiciona el artículo 256 de la ley federal de telecomunicaciones y radioinfunción de la diputada Laura Erika de Jesús de partido de encuentro social busca incluir como derecho de la audiencia el recibir contenidos con información veraz y respetuosa de los derechos de la niñez con el fin de obtener una opinión pública informada e integrada este dictamen es en sentido negativo toda vez que ya se encuentra regulado en alineamientos generales por parte del IFT y bueno también el tema de derechos de audiencias ya se encuentra establecido dentro de la ley punto 6 proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 33 y 47 bis de la ley de aviación civil y proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 33 y 47 bis de la ley de aviación civil este predictamen está considerando dos iniciativas una de la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña de Morena y deputados integrantes de los grupos parlamentarios de Morena y Partido Verde se prevé que las mujeres en periodo de lactancia viajen con o sin el infante podrán transportar leche materna en su equipaje de mano siempre que la cantidad sea razonable al pasajero y su itinerario de viaje lo permita este dictamen es en sentido negativo toda vez que bueno no sustenta como tal la adición al marco jurídico y bueno también podría contraponerse a protocolos de seguridad que actualmente ya existen en cuanto tema de manejo de sustancias y sobre todo líquidos para transportar siguiente punto es proyecto de decreto que adiciona los artículos 20 y 55 de la ley de caminos puentes y a transporte federal del diputado Rubén Terán busca adoptar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de herramientas necesarias acordes a la modernidad digital que vive actualmente a efecto de que la ciudadanía pueda consultar en la página de internet de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las tarifas autorizadas para el servicio de arrastre vehicular y el patrón de prestadores de este servicio el sentido de este dictamen es negativo la publicación toda vez que la publicación de las tarifas ya se encuentra como obligación por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y bueno en este sentido la dependencia ya cuenta con estas facultades para hacerlo siguiente punto proyecto de decreto que reforma el artículo 6 bis de la ley reglamentaria del servicio ferroviario a cargo de la diputada María Guadalupe Román de Morena señala que los sistemas de transporte ferroviario perdón suburbano interurbano y turísticos aporten soluciones de futuro para la mayoría de las demandas de movilidad de los ciudadanos pero que las políticas de origen neoliberal desalentarán los transportes de tipo ferroviario se frusca el programa integral de políticas públicas de movilidad de pasajeros por vía ferroviario la propuesta del sentido de este dictamen es negativo ya que bueno la ley de asentamientos urbanos general de turismo ya contempla las facultades para que el estado implemente políticas públicas en materia de movilidad y de transporte turístico siguiente punto proyecto de decreto por el que se expide la ley general de movilidad y seguridad vial a cargo del diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce de Morena esta iniciativa pretende la protección del derecho de la movilidad el cual se relaciona con el traslado de personas de un lugar a otro que implica entornos y condiciones impredecibles para el ejercicio de otros derechos la propuesta de este dictamen es negativo toda vez que no es materia de la comisión de comunicaciones y transportes es materia de la comisión de desarrollo urbano por lo cual el sentido del dictamen sería negativo Patricio no sé si puedas apoyarme dando lectura a los siguientes puntos que se publica en el diario de la federación 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 en el artículo así no se escucha a ver yo sí mientras Patricio arregla ahí su tema de audio síguele por favor tú ok claro gracias siguiente punto proyecto 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 por el que se reforma y derogan disposiciones de la ley de caminos y puentes de transporte federal a cargo del diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez establece la eliminación de las concesiones y liberar al ciudadano del pago por el uso de carreteras y puentes a efecto de evitar que se violente el derecho humano que libre tránsito plasmado en artículos 11 de la constitución esta propuesta es el dictamen de incentivo negativo toda vez que bueno al establecer la eliminación de las concesiones y del pago de casetas estaría afectando los recursos y el horario público ¿me escuchan? ¿me escuchan? Joao continúa por favor bueno bueno claro continúa Joao yo te digo que cambies cambiando por favor ok punto 11 que es de iniciativa de la diputada Floratania Cruz esto bueno como se comentó en un inicio la petición de la diputada se estaría retirando de los asuntos para como comentaba hacer el retiro de la misma y poderla presentar nuevamente punto 12 proyecto de decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley de puertos de la diputada Anilú Ingram de partido pero el calderón tiene un que se parece con realidad de gobernación y que nada ya Ahora sí, Patricio, continúa. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ah, que le... Perdón por la falla técnica. Entonces, estábamos con el proyecto de decreto... El punto número 12. Sí, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la ley de puertos. La diputada Niluín Graham Bailines del PRI propone la incorporación de medios de medidas promotoras de la libre concurrencia de diversos agentes económicos en el mercado en beneficio de los intereses de la gente y de los participantes de las cadenas productivas. El sentido es negativo porque establece determinaciones en materia de competencia económica que al efecto emita la COFESE vinculatorias en el proceso de la situación, lo cual violenta la normatividad en esa materia. También se propone su desechamiento porque la Comisión Federal de Competencia Económica tiene facultades para emitir recomendaciones, pero las mismas no son vinculatorias conforme a la ley. Es decir, no obligan a la autoridad a tomarlas en cuenta para sus propias determinaciones. El siguiente es el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 191 y 366 bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Retrodifusión que propone el diputado Francisco Javier Sandíbal Camacho del PES. Busca establecer concretamente la portabilidad del número telefónico, solo la podrán solicitar el número telefónico y se ayudará a tener la portabilidad no consentida. A ver, Patricio, permíteme, permíteme, Patricio. Sí. A ver, este, traemos un perro ahí que sí está interfiriendo mucho. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Amigos, amigos, diputados, ¿quién es el del perro? Tienen que silenciar sus micrófonos todos. Veo que hay varias... Así es, si gustan, pueden cerrar el micrófono. Ha de estar ausente alguien. Espérenme un segundo. ¿Le hablaban a mí, perdón? ¿Le hablaban a mí? No, hay un ruido de un perro, así que sí está interfiriendo mucho para... Ya, creo que ya. Adelante, Patricio. Ok. Entonces, estábamos con la propuesta... Sí, de nada. Estábamos con la propuesta del diputado Francisco Hevers, Aldíbar Camacho del PES, que busca establecer expresamente que la portabilidad del número telefónico solo la podrá solicitar el usuario y sancionar penalmente la portabilidad no consentida. El sentido del dictamen sería negativo, porque la propuesta ya se encuentra establecida en lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones para realizar todo el protocolo de portabilidad del número de las compañías de telefonía móvil. El siguiente punto es el proyecto que reforma el artículo 54 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla. Considera como objetivo el que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tenga facultades para preservar el medio ambiente. Consideramos que también sería en sentido negativo, puesto que ya hay legislación en esa materia que se tiene que acatar, como la Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente, que es un ordenamiento que rige para todos y que aparte es en sentido del principio federalista, todas las entidades federativas participan en esas normas. Entonces, habría afectación en esas legislaciones locales. Está el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11 y 16 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que propone la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del PES, propone que en la integración del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Comité de Evaluación, al emitir la convocatoria para cubrir vacantes en el instituto, se contemple el principio de paridad de género. Se propone además que en la integración del máximo órgano de gobierno también se integre con perspectiva de género. En este sentido, proponemos que es positivo, que hay elementos suficientes para considerar esta situación de la equidad de género. El siguiente punto es el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes de Autotransporte Federal. A cargo de la diputada Abril Alcalá Padilla, del PRD, propone incorporar en los cursos de capacitación y actualización de conocimientos teóricos y prácticos los primeros auxilios. Consideramos que no hay ninguna disposición que contravenga esta reforma, por eso sería en sentido positivo. El siguiente punto es la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69 de la Ley de Aeropuertos, que propone el diputado doctor Manuel Pérez Díaz, propone devolver al usuario las tarifas correspondientes al llamado TUA, cuando se acredite la afectación por demoras o cancelaciones por causas imputables a la administración o operaciones del aeropuerto. Consideramos que es justo el que se le devuelva a las personas este tipo de gravamen, que es solamente por el uso del aeropuerto, si obviamente sí hay una afectación por los malos servicios que da la terminal aeroportuaria, consideramos que es viable. El siguiente punto es el proyecto de decreto que adiciona un artículo 195 bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que también presenta el diputado doctor Manuel Pérez Díaz, que propone garantizar el derecho de acceso a la información y comunicación en materia de transparencia, actualización y acceso de las tarifas y precios de los servicios de telecomunicaciones. Consideramos que la ciudadanía debe tener acceso a este tipo de información, que es trascendente ahorita en este mundo que estamos viviendo de los avances tecnológicos. ¿Es cuál? Sí, pues vamos a continuar. Bueno, esto es únicamente en cuanto a las iniciativas. Son 17 iniciativas que se estarían considerando. Vamos con los puntos de acuerdo. Oliver, ¿nos ayudas a dar lectura a los primeros? Sí, por supuesto, claro que sí. Perdón, permíteme. Diputados, si gustan, hacemos un corte y le damos espacio a los comentarios en el tema de lo que tiene que ver con las iniciativas. Y ahorita continuamos con los puntos de acuerdo. Ok. Desean que lo hagamos así o continuamos con los puntos de acuerdo y al final, yo creo que es prudente hacer un corte para no enfriarnos de lo que traigan, ¿no? Sí, adelante. Si tienen algún comentario sobre alguna iniciativa, ahí levantamos la mano para cualquier participación, por favor. ¿Hay alguna participación? ¿Alguien quiere participar? ¿Estamos bien? Sí. Solo un comentario, compañero diputado. Adelante, diputada Juani. Respecto a la iniciativa 18 que usted presenta, habría que, ojalá y nos puedan enviar la iniciativa como tal para analizarla, porque sí, es verdad que hay que tener la transparencia y que se publiquen las tarifas, solo que en el tema ha sido un poco difícil porque las compañías telefónicas pues hacen sus ajustes o sus números en base a sus propios criterios, son jueces y partes, ¿no? Había que puntualizar, como conocer más la información de cuál sería la propuesta y poder analizarla ya después con más prontitud. Es una sugerencia. Sí, claro, la tendrá por ahí, diputada, claro que sí. Y obviamente para que continúe el análisis y como todas las iniciativas que forman parte de este bloque, para seguir haciendo las consideraciones y el conocimiento de ellas y poder votarla ya en pleno conocimiento. La va a tener por ahí, claro que sí. Sí, espera a todos. ¿Alguien más? Gracias. Bueno, si no hay nadie más, vamos a continuar con los temas de los puntos de acuerdo y las consideraciones y el sentido que tenemos aquí para que vayan haciendo su análisis. Adelante, Oliver. Sí, diputado, claro que sí. Muy buenos días a todos, diputados. Muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien. Vamos con los puntos de acuerdo. Tenemos aproximadamente... 23 puntos de acuerdo. Entonces vamos iniciando. El primero lo presenta el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena, en el que propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Agencia Federal de Aviación Civil a difundir el resultado de las verificaciones técnico-administrativas practicadas a explotadores aeronáuticos nacionales del Servicio Público Regular de Pasaje, en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020. En uno de sus resolutivos, el único, se exhorta a la Secretaría, igualmente, a que se den a conocer las verificaciones que dieron lugar al inicio de un procedimiento administrativo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, por supuesto, de la Agencia de Aviación Civil. El sentido de este punto de acuerdo sería positivo, porque tiene como propósito que este tipo de acciones es con el fin de que el transporte aéreo cuente con condiciones máximas de seguridad y de operación que permitan proteger la integridad de los usuarios y de sus bienes, así como de tercero. En el segundo punto de acuerdo, pasamos hasta el segundo, que es la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con la empresa Roadis, titular de la construcción de la autopista Saltillo-Monterrey, realice las adecuaciones necesarias para la instalación de señalamientos y videovigilancia a efecto de garantizar la seguridad de los usuarios en dicha vía. Esto fue propuesto por diputados integrantes del Partido Revolución Institucional. Y como uno de los resolutivos, es nuevamente que se realicen las adecuaciones necesarias para la instalación de señalamientos y videovigilancia a efecto... A efecto de garantizar la seguridad de los usuarios de dicha autopista. Este se propone en un sentido positivo, pero con ciertas modificaciones, debido a que se considera viable la propuesta en el sentido de que la SCT y el concesionario deben instalar los señalamientos necesarios, además de la infraestructura de videovigilancia, mismos que otorgarán mayor seguridad a los usuarios de la autopista. Con el tercer punto, es una propuesta por parte del diputado Francisco Javier Borrego Adame, en el que exhorta a la SCT, a través de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva, en el transporte, para la atención y debida cobertura a las citas de los autotransportistas para evaluación y expedición de licencias federales. Se considera viable la propuesta, ya que es la obligación de la SCT y de la propia Dirección de Protección y Medicina Preventiva, el proporcionar el servicio de las evaluaciones médicas para los conductores que tienen una condición de autotransportes federal, obviamente en sentido positivo. El cuarto, tenemos ahora una proposición por parte de la diputada Floratania Cruz Santos, de Morena, en el que exhorta a la SCT a que todo proceso de licitación correspondiente al Estado de Veracruz, sea realizada en el centro de dicha Secretaría de la Entidad. Se considera viable la propuesta, ya que el reglamento interior de la SCT permite que dichos centros lleven a cabo los procesos de licitación, tal como lo señala la proponente. El quinto punto es propuesta por parte de la diputada Laura Bernal Camarena, del Partido del Trabajo, con esta proposición de punto de acuerdo, propone exhortar a caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a analizar la aplicación de descuentos en las plazas de cobro de autopistas que se encuentran en mal estado o en reparación. También se considera el punto de acuerdo como negativo, ya que afectaría los recursos de la Hacienda Pública Federal. El punto seis, por parte de los integrantes del Partido Revolucionario Institucional, es un punto de acuerdo porque exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a modernizar y fortalecer el servicio portal mexicano a efecto de brindar una mejor atención a la sociedad, así como emprender las acciones necesarias para evitar problemas de liquidez de las oficinas de dicho servicio. Le considera este punto de acuerdo positivo, debido a que es importante destacar que, aun cuando han surgido nuevas alternativas de comunicación, existe un número muy importante de mexicanos que continúan haciendo uso del servicio postal, por lo que es necesario fortalecer dicho servicio a través de la modernización de este, así como la capacitación de sus trabajadores para dar y brindar un mejor servicio. El punto siete, es una propuesta por parte de la diputada Edil Trudis Rodríguez Arellano de Morena, es un punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar acciones para reparar, mantener y preservar la infraestructura carretera de Paraíso, Tabasco y atender su deterioro de vialidad. Se considera viable la propuesta, debido a que las principales carreteras se encuentran gravemente deterioradas, debido a la gran cantidad de vehículos, principalmente... Dígame, doctor. Bueno, continúa, por favor, lector, porque le está yendo ya, tiene un problema técnico. Ok, perfecto. El siete. El siete, ok. El siete, no, ya no me escuchó. Como comentó, es a cargo de la diputada Rodríguez Arellano de Morena. Como único resolutivo, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar en el ámbito de sus atribuciones las acciones necesarias para efectuar la reparación, el mantenimiento y la preservación de la infraestructura carretera de Paraíso, Tabasco, y atender la grave problemática de deterioro de vialidades que aqueja a dicho municipio. Así como en algunos otros puntos de acuerdo y predictámenes, lo que se busca aquí es, como está planteado, tiene un impacto presupuestal, sin embargo, se están realizando pequeñas modificaciones de manera que no tenga un impacto dentro del erario público y que pueda transitar el dictamen. El siguiente, bueno, el sentido sería positivo con el cambios y desde luego sería para consideración de la SCT para que se pueda realizar el mantenimiento necesario de forma periódica sobre esta zona. Punto 8. Proposición con punto de acuerdo, por el cual la Cámara de Diputados exhorta de manera atenta y respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a efecto de que, en el ámbito de su respectiva competencia y dentro del Programa Nacional de Conservación de Carreteras 2020, así como las facultades que estime pertinentes suficientes, realice labores de mantenimiento, reparación, reencarpetado de la cinta asfáltica y construcción de una ampliación de la carretera Federal 80 en la ruta de carretera comprendida desde el entronque Santa Cruz-Melaque-Barra de Navidad del Estado de Jalisco. Lo anterior, en atención a la grave problemática suscitada en dicha carretera en seguridad, accidentes automovilísticos y falta de infraestructura vial, mismo que afecta a la población al transitar dicha vía en seguridad e integridad y el riesgo inminente que esto representa. Esta propuesta fue realizada por la diputada Mónica Almeida López y suscrita por los legisladores integrantes del grupo de PRD. Esto, como comentaba en el punto anterior, también, como está planteado, puede generar o puede repercutir en una afectación en el presupuesto, en el horario público y, bueno, se propone que sea positivo, pero con cambios a la redacción para que se pueda considerar este, bueno, se pueda considerar hacer las modificaciones o reparaciones pertinentes en este tramo carretero. El siguiente punto es el diputado Abril Alcalá Padilla. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, a Javier Jiménez Esprío, titular de la Secretaría de Comunicaciones Confortes, y a Ricardo Agüed Vardagüil, titular de la Administración General de Aduanas, para realizar mayores y más rigurosos controles sanitarios en todas las fronteras e implementar nuevos controles sanitarios y repulsar las existentes de los puntos de acceso como puertos, aduanas y aeropuertos para mitigar los efectos de la pandemia del COVID. Esto, bueno, es positivo, también tendría cambios para no hacer invasión de atribuciones y, bueno, esto también generado por la contingencia sanitaria en la que nos encontramos y, bueno, ahora con la nueva normalidad y se pueda cumplir con protocolos de sanidad, sobre todo. Punto 10. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita incentivar y promover medidas a favor de los clientes, usuarios de los servicios de telecomunicaciones con el fin de garantizar el acceso a Internet para facilitar y potenciar las actividades a distancia durante la contingencia sanitaria. Esto a cargo del diputado Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo de Morena. Esto, bueno, en el sentido que se propone es positivo, toda vez que la propuesta busca que puedan tener acceso, sobre todo, a estas clases a distancia, sobre todo se está suscitando esta parte con los niños en la parte de las escuelas y puedan tener acceso y tener las herramientas necesarias para que puedan cumplir dentro de lo que es el ciclo escolar. Punto 11. Punto de acuerdo de la diputada Isabel Margarita Guerra, del grupo parlamentario del PAN. Se exhorta a la Cámara de Diputados, perdón, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que en el ámbito de sus atribuciones promueva una campaña para que se prohibice el uso de Internet para clases en línea. Segundo, la Cámara de Diputados exhorta responsablemente a la Secretaría de la Función Pública para que en el ámbito de sus atribuciones promueva una campaña para que trabajadoras y trabajadores de la Administración Pública Federal prioricen el uso de Internet para cuestiones laborales. Y tercer resolutivo, la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que en el ámbito de sus atribuciones promueva una campaña para que se prohibice el uso responsable de Internet y las siguientes recomendaciones. Descargar solo documentos o archivos realmente necesarios, evitar enviar archivos pesados, evitar enviar correos o mensajes masivos, priorizar el acceso a Internet por cuestiones laborales o clases en línea. En sí, básicamente, este punto de acuerdo va muy de la mano del punto de acuerdo anterior, que busca que, bueno, se pueda dar las herramientas tanto para el tema escolar, pero también el tema laboral, se puedan realizar actividades a distancia y que todos tengan acceso y conexión a Internet. El sentido que se propone es positivo. Punto de acuerdo 12, a cargo del diputado José Salvador Roces Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN, La Cámara de Diputados exhorta a Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Jorge Mendoza Sánchez, director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, para restablecer los montos modificados del peaje en casetas de carreteras y autopistas federales ante los efectos nocivos de políticas fiscales y negativas y la falta de recaudación eficiente entre los grupos de mayor ingreso entre el país y los efectos económicos a persos derivados de la pandemia del COVID-19. Asimismo, exhorta a los mismos entes para congelar por un periodo de tiempo pertinente los montos de peaje en casetas de carretera y autopistas federales ante los efectos nocivos de políticas fiscales y negativas y la falta de recaudación entre los grupos de mayor ingreso en el país y efectos económicos a persos derivados de la pandemia del COVID-19. En este sentido, también, como está planteado, genera un impacto presupuestal. Se estaría, en sentido positivo, sin embargo, con cambios para que se pueda considerar un descuento, no tanto como una obligación de que sea implícito o, como tal, generar un descuento en casetas. Más bien, es para considerar, sería planteado el punto de acuerdo. Punto 13. A cargo de diputada Claudia Baez Ruiz de PES. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tanto federal como de las entidades federativas, así como a caminos y cuentas federales de ingresos y servicios conexos, para que en el ámbito de sus atribuciones de manera coordinada se dé cumplimiento a las medidas sanitarias acordadas por la Secretaría de Salud para mitigar la distorsión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID en la población residente del territorio nacional, en las casetas y lugares de trabajo en las distintas carreteras del país. Entonces, esto, bueno, desde luego busca que se puedan tener acciones y se implementen medidas de prevención de contagio de COVID-19, por lo cual el sentido que se propone es positivo para este punto de acuerdo. El siguiente punto de acuerdo es a cargo de los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI. Se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a generar condiciones necesarias de apertura para que los proveedores privados de Internet habiliten servicios de conectividad gratuitos durante la pandemia derivada del COVID-19. Esto se propone sea en sentido positivo, sin embargo, también tendríamos que hacer modificaciones en la redacción para que no tanto como una obligación a los concesionarios, debido a que, bueno, estaría contraponiéndose a lo que es la Ley Federal de Telecomunicaciones. Sin embargo, como propuesta o para consideración que se puedan implementar acciones para que todos tengan acceso a Internet de manera gratuita. El siguiente punto de acuerdo es a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. El sentido que teníamos propuesto era negativo. Sin embargo, verificando y realizando un análisis mayor, consideramos que la propuesta sea en sentido positivo, de igual forma cambiando un poco la redacción, dado que la preocupación del promovente es buscar que los usuarios de telefonía móvil puedan tener algún apoyo por parte de los concesionarios en esta contingencia en cuanto a los pagos. Se puedan dar en algunos planes o en dados casos, como en algunas instituciones financieras, condonar por un periodo el pago de las líneas. Esto, desde luego, como medida en apoyo a la contingencia sanitaria. Para reciclar. Siguiente punto. Es propulsión con punto de acuerdo porque se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos para que en el ámbito de sus competencias reduzcan y valoren suspender el costo de la plaza de cobro número 91, revolución ubicada en el municipio de Catepec, Estado de México. Asimismo, propulsión por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Acapufe a considerar la posibilidad de hacer un descuento en las tarifas de peaje de autopistas a camiones que transporten materias primas y mercancías de primera necesidad durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2-19. Al cargo de la deputada Iracema Buenfil del Grupo Parlamentario del PES. Esto proponemos sea en sentido positivo, de igual manera para que no exista un impacto presupuestal, se estaría cambiando la redacción para que se considere algunos descuentos, sobre todo en la carretera plaza de cobro 91 y en todo caso para camiones que puedan transportar materias primas, pero con una propuesta de redacción que se considere, no como una imposición. Punto 17. Punto de acuerdo por el que se exhorta a Javier Jiménez Esprío, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para acordar con los proveedores, permisionales y concesionarios de los servicios de Internet el acceso gratuito de manera temporal durante los periodos de emergencia. De igual forma, como en algunos otros puntos ya planteados y comentados, la naturaleza del promovente, la propuesta es que puedan tener acceso, sobre todo en este tiempo de contingencia sanitaria, en donde se estén realizando trabajos tanto escolar como laboral, a distancia y el acceso a Internet es fundamental. La propuesta del sentido del dictamen es positiva. Punto de acuerdo 18. Del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN, exhorta a Javier Jiménez Esprío, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que realicen un foro sobre el desarrollo de tecnología de hardware, software, para que los consuelos del uso social, comunitario e indígena, como parte del programa de difusión para este importante sector. Se propone que la Cámara de Diputados exhorte a la CET y PETEL para que realicen un foro sobre el desarrollo de tecnología de hardware y software para los consuelos del uso social, comunitario e indígena, como parte de un programa de difusión para este importante sector. Esto va a un tema de inclusión, por lo cual proponemos sea en sentido positivo el dictamen. Punto de acuerdo 19. A cargo de la diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal, de Grupo Parlamentario del PAN. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que en el ámbito de sus atribuciones promuevan un acuerdo para que los operadores de servicios de telefonía, datos y los móviles virtuales permitan a las y los estudiantes de educación básica, media superior y superior, el acceso gratuito a las plataformas educativas y consumir datos de su saldo o plan tarifario. También un punto de acuerdo por el que se exhorta al IFT a ampliar la cobertura de antenas satelitales durante el desarrollo del programa de educación a distancia, derivado de la pandemia COVID-19, así como a la SEP, a realizar un programa de educación a distancia de conformidad a los criterios de educación establecidos en la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. En este sentido, sería un dictamen en conjunto con anteriores puntos de acuerdo mencionados. Esto sería en sentido positivo, dado que la importancia radica en que todos tengan acceso a Internet para poder tener las herramientas necesarias para continuar con la educación a distancia. Punto de acuerdo 20. Producción con punto de acuerdo. A cargo de la diputada Marta Elena García Gómez, del PAN. La Cámara de Diputados hace un intento exhorto al Poder Ejecutivo Federal y a los gobiernos de los Estados y Ciudad de México para que amplíen, modernicen y garanticen la conectividad, los sitios y espacios públicos que otorgan Internet gratuito a efecto de apoyar a las actividades de las familias. En el mismo sentido que los anteriores, sería en sentido positivo. Siguiente punto de acuerdo. Diputado Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena. Exhorta a la Secretaría de Motividad del Estado de México a ejercer las acciones correspondientes y coordinarse con las concesionarias de transporte público, colectivo y mixto que circulan en entidad con la finalidad de garantizar los derechos laborales de los transportistas y de los conductores y usuarios durante la contingencia del COVID-19. Esto luego busca medidas sanitarias para prevenir el contagio del COVID-19, por lo que proponemos que el sentido sea positivo. Punto de acuerdo número 22, a cargo de diputada Isabel Margarita Guerra, del Grupo Parlamentario del PAN. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de sus instrucciones publique en el Día Oficial de la Federación el Programa Nacional del Espectro Radioeléctrico 2019-2024. Y bueno, en el sentido es positivo, dado que es necesario contar con este programa para que se pueda, desde luego el fin es que puedan tener acceso todos los mexicanos al tema de Internet y todo lo que tiene que ver con el aspecto radioeléctrico. Proposición número 23, a cargo de diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, la Cámara de Diputados exhorta al Gobierno Federal, a los gobiernos de las 32 entidades federativas de los municipios y al titular de la Secretaría de Salud, a instrumentar apoyos en materia de seguridad al personal médico que elabora en las clínicas y hospitales del sector salud en México, así como un sistema de transporte exclusivo para dicho personal, derivado de las agresiones que han sufrido en el marco de la pandemia y hasta que termine la contingencia. Esto es en sentido positivo, obviamente también con algunos cambios, no como imposición, sino para que se considere. Esto, bueno, tenemos bastantes puntos de acuerdo que tienen que ver con COVID-19. Tenemos que considerar que por el tema que no existe la figura de un voto virtual, no podemos aprobar los dictámenes y se debe de considerar que quizá en el momento que tengamos ya reuniones presenciales pueda quedar rebasado el tema. Sin embargo, en este momento se encuentra en sentido positivo. Es cuanto, presidente. Gracias, Joao. Nada más quiero comentar adicional a lo que nos dice Joao. Yo quiero proponerles que si los temas, vamos a decirlo de alguna manera y les pido el voto de confianza. Pudiera ser, por eso lo voy a plantear, que pudiera ser hasta facultades o una situación que no utilizamos. Todo lo que está en sentido positivo y sabiendo que vamos a durar, yo creo que no sea mucho y pronto como país y como Estado venzamos esta pandemia, pues nos pongamos ya a trabajar de manera presencial. Pero si no nos alcanza el tiempo para vernos y aprobar esto, hablo de los exhortos. Yo pudiera hacer una serie de escritos, narrando y haciendo una narrativa de la situación que persiste en el país y que obviamente no podemos hacer el proceso legislativo normal y que los puntos que estamos poniendo como positivos ya pudiéramos hacerlos del conocimiento de cada una de las oficinas que les corresponde como un comentario, como una petición de manera indicativa por parte de esta comisión y no esperara que en un momento dado se aprueben. Pero si pudiéramos, no sé, mandar un comunicado, como comisión que estamos interesados en todo este tipo de situaciones que hemos analizado en los exhortos y que de manera extraordinaria les hacemos llegar nuestra preocupación en ese sentido. que ustedes lo desean, si no, pues nos esperamos a ver cuándo podemos de manera presencial aprobar estos exhortos y luego hacerlo de conocimiento de cada una de las oficinas. Es un planteamiento que hago, no es una situación en la cual vayamos a hacer mención de que es un exhorto oficial de la Cámara para nada, pero sí que sí es una preocupación de la comisión el que se aborden cada una de las oficinas a las cuales les hagamos el comunicado, los temas que los diputados nos han hecho llegar mediante formato de exhorto. ¿Sí me explico? Adelante, diputada Susana. Gracias, presidente. Yo solo tengo una observación. En el punto 17, Joao le dio lectura. Es un punto de acuerdo que presenta mi compañera Abril Alcalá, pero mencionaste que iba en sentido positivo y aquí viene como negativo. Ok, qué bueno que lo comentas, diputada. Ayer estuve platicando yo con Joao, con la Secretaría Técnica, con el equipo, y les dije que no está, nunca va a estar de más, y al contrario, les tenemos que dar apertura a las intenciones, a la voluntad y a los comentarios de los diputados. O sea, las empresas están obligadas en un momento dado a escuchar lo que los diputados están peticionando. O sea, no le estamos cancelando a la empresa en ninguna situación. Al contrario, le estamos dando apertura a la voz de los diputados para que la empresa sepa que estamos observando a favor de la ciudadanía y estamos pidiéndole ciertos, este, cierta apertura, por no decirlo, cierto sacrificio de su parte en estos momentos extraordinarios que está viviendo el país. Y en estos momentos extraordinarios que está viviendo el país, la comunicación es fundamental, ¿sí? Entonces, por eso le dije, oye, eso definitivamente lo tenemos que cambiar, no debe ir en negativo. El mismo criterio va en otro que, no sé si es anterior, Joao, o posterior al punto que comenta la diputada Azucena. El criterio de los servidores es que las empresas tienen que mostrar disposición y no está de más que los diputados les digamos, hey, ponte las pilas junto con todo el país, ¿sí? Exactamente. Precisamente porque son una, son uno de los servicios más ocurridos, este, por parte de la población en estos momentos. Si me permite, diputado presidente, el uso de la voz. Adelante, diputado. Mire, este, creo que es importante lo que usted menciona respecto a, como no sabemos en qué fecha nos vamos a reunir de manera en la que podamos votarlos, esta síntesis que usted propone de hacerles llegar a las instancias para que obviamente sea como la voz de todos nosotros antes de, porque después ya no tendrá ni siquiera un fin, porque no sabemos que venga. Creo que es muy importante y yo estoy de acuerdo en ese planteamiento. Pero sí quiero nada más, en cuanto a los puntos de acuerdo, este, recordar que los exhortos debe de ser a las instituciones y no a las personas, para que la Secretaría Técnica haga las modificaciones a partir del punto de acuerdo número 9, 12, donde hay ocasiones que solo se menciona al secretario Jiménez Espriu y no a la SCT. Que modifiquemos, como debe de ser, quitar a las personas, y le pongo el ejemplo. Hay uno donde está todavía el señor Agüed y ya no está, ahora es Horacio Duarte, ¿sí? Por lo tanto, sí pido nada más que se prija esa situación de los nombres. Y con todo lo demás, a favor completamente. Muchas gracias, diputados. El tema es pronunciarnos, pronunciarnos como de manera previa a la revisión, votación, votación y todo esto de parte de la comisión. Entonces, yo creo que hay que ganarle tiempo a este tipo de temas, porque si de por sí, cuando estamos en el proceso normal, en ocasiones llegan desfasados o fuera de tiempo, o ya sin efecto, o ya se toma una decisión sobre el tema. Y ahora en estas condiciones creo que es doblemente difícil que nos alcance el tiempo. Por eso yo les pido su voto de confianza para de manera enunciativa, indicativa, hacerles llegar este tipo de comunicación o este tipo de oficio a cada una de las instituciones, como bien lo marca la diputada, para que ya tengan conocimiento. Luego no nos van a acusar de nada los diputados. Hay una situación extraordinaria en el país, pero ya no tendría efecto el trabajo que se ha hecho a nivel legislativo para que esto surte efecto. Esa es la intención. Adelante, diputado. A sus órdenes, compañeros y compañeras, buenos días. Entiendo que va a ser un periodo, o vamos a estar citados para un periodo extraordinario, tentativamente la próxima semana, entre miércoles, jueves, jueves, viernes, es lo que de alguna manera se nos ha hecho saber. No sé si nos alcance como para que, dependiendo a lo mejor la convocatoria por cada uno de los grupos parlamentarios, si alcance a que la Comisión pueda sesionar en ese periodo extraordinario. Si no fuera así, pues también el voto de confianza es para que estos puntos de acuerdo, que se han estado mencionando, que van en sentido positivo, pues se puedan dar a, como usted lo ha estado proponiendo, señor presidente, y las compañeras han estado también manifestando su comentario, por parte del Partido Verde, pues también estamos de acuerdo en que esos puntos de acuerdo que van en sentido positivo, se hagan llegar a las dependencias o a las entidades según corresponda. Hay dos complicaciones, creo que reunirnos también estaríamos en la misma condición de los protocolos, más bien, pues de no romper los protocolos, no podemos estar en un momento dado en un salón, pues más de 20, 25 personas, creo, y a reserva de revisar todos los protocolos que vayan a existir en la Cámara juntos, creo que va a ser un poquito complicado, digo, a reserva les reitero que chequemos los protocolos en la Cámara. Si de por sí piensan meternos de 50 en 50, hasta donde yo he escuchado y me he enterado, a las votaciones, creo que estar en una reunión más de 10, 15, pudiera ser un, o más bien el 17, 18, que ya con eso tendríamos corum, sería un poco más complicado. Creo que va a ser complicado, la verdad, hasta que en un momento dado, las autoridades de salud no digan lo contrario. podamos reunirnos en algún espacio abierto, a tantos metros de distancia, y con tapabocas, con guantes, con ojos, no sé. Yo creo que la situación se ha estado complicando, y creo que se va a complicar más. ¿Puedo tomar el uso de la voz, presidente? Ahora nomás tengo el hierro, el hierro, este, le cede la palabra a la diputada, Fanny. Sí, 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 adelante. Adelante, diputada, adelante. Ah, muchas gracias. Sí, yo creo que son factores múltiples a los que nos vamos a enfrentar, y creo que, digo, nos gustaría dar de inmediata solución a esto y votarlos, pero las condiciones creo que van a ser muy adversas. Entonces, creo que la propuesta que usted tiene, presidente, y que yo comparto, es que por lo menos lo que sí podemos, hay que avanzarlo, lo que estábamos proponiendo, y de la semana que entra, pues son múltiples factores. Hay muchos compañeros que quizá no lleguen. ¿Por qué? Pues porque sus condiciones de salud, y todavía falta que nos hagan la prueba de COVID. Recuerde que nos tienen que hacer la prueba para, bueno, no estamos obligados, pero al final, pues es importante para la salud de todos. Y entonces, no sabemos quién reúna las características, de que sí llegue o quién no llegue, y sería como volverle a tener como ambigüedades ahí. Y creo que mi propuesta, al igual que usted lo comenta, vamos sobre lo que sí se puede hacer, y vamos viendo el desahogo de estas reuniones virtuales, y lo que venga, las nuevas disposiciones. Eso era todo. Gracias. Gracias, diputada. Adelante, diputado León. Buenos días, compañeros. Dos temas, presidente. El primero, concuerdo con la diputada Juanita, si pusiéramos ya por mecanismo de facto, que todos los puntos de acuerdo que lleguen dirigidos a personas, inmediatamente se hagan las correcciones, que sean instituciones, si todos estamos de acuerdo, para que ya quede como un procedimiento. Y el segundo, si bien no podemos sesionar por lo que menciona, del tema de salud, no sé si pudiera ser prudente que de lo que sí estamos de acuerdo generaría como los documentos o la firma de dictámenes y que firmemos, por ejemplo, si se lleva a cabo la reunión, una firma de registro y firmar los dictámenes en los que estemos a favor para que al menos esos pasen ya a mesa directiva y bajarle un poquito al cuerpo de los pendientes. Entonces, digo, si bien estoy de acuerdo con el diputado Alcántar, que sí sería importante aprovecharlo, pero también comprendo que la circunstancia es muy complicada. Entonces, yo considero que un punto intermedio podría ser que, de lo que estamos de acuerdo, que los asesores nos den el visto bueno de cada uno de nosotros y ya tener como listos y recabar firmas el día que estemos por allá. Yo me puedo apuntar para que al menos en el pleno yo tener los documentos y los compañeros que vayan entrando o estén dentro, pues nos vayan firmando para avanzar un poquito al proceso interno parlamentario y mandar a mesa directiva. Esa sería mi propuesta, presidente. Gracias, diputado. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Adelante, diputada Susana. Gracias, presidente. Yo igual estoy de acuerdo con su propuesta para que los exhortos que ya los analizamos y que van en sentido positivo salgan como opinión de la comisión y se emiten a las dependencias. Y también lo que acaba de comentar el diputado Elier, no se me hace una mala opción para que la próxima semana que estemos allá podamos recabar las firmas de los compañeros. Gracias. Gracias, diputada. Si me dan la confianza, yo quisiera ver la dificultad que se nos pueda presentar, lo analizo para poder recabar firmas. Y si no, si ustedes me dan la confianza firmarle un servidor, este... y pues sí quisiera que fuera más robusto el tema porque entre más firmas y más voluntades, pues obviamente hay mayor presencia y mayor peso de parte de la comisión como representación parcial del legislativo. Este... Si yo veo alguna situación complicada para poder reunir las firmas, sí me gustaría hacerlo práctico y firmarlo y pues este... en mi firma y mi presencia este... llevar la... el tema enunciativo y de manera enunciativa en cada uno de los pronunciamientos de los diputados en su sector, si les parece. Yo batallo, pues lo hago práctico, ¿sí? Este... y de cierta manera pues haré lo necesario vía telefónica o vía virtual con cada uno de los temas que tenemos o cada una de las autoridades a las cuales se les haga llegar el comunicado para poder empujar a que lo atiendan o a que nos resuelvan, ¿sí? Y ya después pues pasamos a aprobar lo que tengamos que aprobar pero lo que... lo que es importante es que se den cuenta de lo que estamos pensando, viendo y... y deseando para la... para la sociedad del país. Yo al externo mi confianza, presidente, yo creo que usted sabe lo que... yo insisto, hay que ver lo que sí podemos hacer de manera legal o de manera que todavía no salgamos del reglamento porque si bien pues pudiéramos recabar las firmas, hay una reunión que se tiene que hacer física, misma que no lo hemos hecho, o sea, eso no cambia. Entonces, vamos a... yo creo que yo le doy mi confianza, haga la parte esta de la síntesis y de enviar a las diferentes instancias y avanzamos con ese tema y ya la próxima semana que nos podamos ver en cámara, pues vamos viendo si hay algún método, mecanismo que nos permita recabar firmas en lo que estemos de acuerdo y si no nos saltamos el reglamento, pues adelante. Yo en eso quedo. Gracias, diputada. Tengo a la diputada Claudia y al diputado Alcántara. Diputado, ¿me permite darle la palabra a la diputada Claudia? Por favor. Gracias, adelante. Por favor. Buenos días, compañeros. Yo también estoy de acuerdo con lo que dice la diputada Juana. Usted tiene toda la confianza. No podemos retrasar todos estos trabajos porque efectivamente si dejamos pasar el tiempo, pues ya después de nada van a servir. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. Gracias, diputada. Muy amable. Adelante, diputado Alcántara. Muchas gracias, diputado. Presidente, también igual de parte del Verde tiene la lo correspondiente y que sean las dependencias y las entidades dependiendo del caso que reciban los comunicados por parte de usted como presidente. Mi voto es a favor. Gracias, diputado. Muy amable. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Adelante, José Luis. Yo, presidente. También para externar el voto de confianza a favor de usted, presidente y darle adelante a todo lo que urge para el bien del país. Gracias, diputado. José Luis. Diputado Brasil. Sí, presidente. Solo para confirmar por parte de mi grupo parlamentario que estamos de acuerdo en que usted represente de acuerdo a este nivel de lineamientos en los que podemos movernos sin que esto implique violar los principios legales que usted nos represente con su firma al señor presidente. Gracias, diputado. Muy amable por su apoyo. ¿Alguien más? Ok, muchas gracias. Si no hay alguien más, pasamos al tema de asuntos generales. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Si no, para irnos a otras reuniones virtuales. Nadie. Muy bueno. Muchas gracias, diputados. Gracias a personal técnico. Gusto saludarlos. Gusto en verlos, gusto en saludarlos y pues ojalá y podamos estar pronto en una reunión ya presencial o cuando menos en la próxima semana pues vernos personalmente y saludarnos así de codito como acá en el norte. y poder ahí comentar lo que tengamos dependientes aunque sea a sana distancia. Muy amables. Gracias. Diputado Alcántara quería tomar la voz. Diputado Alcántara. No, señor. Solamente solamente el apoyo. Que tengan un muy buen día y a seguirnos cuidando. De la igual. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Saludos a todos. Un gusto saludarlos a todos. Buen día. Buen día. Saludos. Saludos. Gracias.